Un terremoto de magnitud 7,8 sacudió el sur de Turquía y el norte de Siria. Los primeros balances en ambos países contaban varios cientos de muertos y miles de heridos, pero era muy probable que se agravaran rápidamente, teniendo en cuenta el gran número de edificios derrumbados en las ciudades más afectadas. Esta noche, a las 4.17, fuimos acudidos por la mayor catástrofe del último siglo desde el terremoto de Ersinyan de 1939. Por su parte, el jefe del Centro Nacional de Monitoreo Sísmico de Siria dijo a una radio oficial que este fue históricamente el mayor terremoto registrado. El movimiento telúrico afectó a zonas bajo control del gobierno de Damasco y a sectores controlados por los rebeldes, y hasta se sintió en el Líbano y Chipre. Debido a la hora en que ocurrió el sismo, de madrugada, la mayoría de la gente estaba durmiendo en sus casas. Estábamos durmiendo tranquilamente. A las 4 de la mañana sentimos un gran terremoto. Desperté a mi mujer y a mis hijos y corrimos hacia la puerta de salida. La abrimos y de repente todo el edificio se derrumbó. Sentimos a altas horas de la noche un gran terremoto. Recogí a mis hijos y salimos de casa. Mi casa es antigua, su construcción es muy vieja, tiene unos 100 años, así que me asusté de que se nos viniera encima. Los edificios de las calles empezaron a derrumbarse mientras estábamos allí. Los cascos blancos dijeron que la situación era catastrófica y llamaron a las organizaciones humanitarias internacionales a intervenir rápidamente para ayudar a la población local. Un pedido similar hicieron las autoridades de Turquía, donde un segundo terremoto de magnitud 7,5 sacudió el sureste del país el lunes por la tarde. Azerbaiyán anunció el envío inmediato de 370 rescatistas, mientras que Estados Unidos, la Unión Europea, Francia, Italia, Alemania, Ucrania, Rusia e Israel también comunicaron que enviaban equipos de emergencia.